Buenas tardes compañeros, yo soy Cuero Mayor y esto es Customer Guns. Como les había prometido, ya vinieron por fin los de Bioparque Estrella, ya están bien apurados y bien emocionados porque ya por fin está el rifle, ya está realmente customizado en lo que es la medida del aire, en lo cual puede la válvula medir la presión que se genera en el depósito. Esto hace que puedan ellos tomar una referencia hasta donde va a llegar el dardo y también la fuerza con que llegue, porque no solamente son animales grandes, animales pequeños, especies pequeñas, perdón, y esto es lo que está haciendo con este rifle. Por eso lo especial y lo extremadamente minucioso de los de Dinamarca. Aquí tiene la válvula de paso para poner más o menos bares en el depósito y aquí tenemos lo que es la medida. Su medida llega desde 0 hasta 25 bares. Con eso se calcula la distancia y la fuerza con que se quiere llegar el impacto a través de lo que es el dardo. El dardo funciona, es un sistema básico pero muy sencillo como buenos ingenieros, en el cual tiene un peso que es lo que hace con la misma inercia, inyecta el líquido. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Rafael Valdés. Rafael Valdés, ella vino por el rifle. Vamos a hacer nada más una pequeña demostración de cómo es. No vamos a poner el dardo, simplemente vamos a hacer lo que es la prueba. Bueno, aquí vamos a poner literalmente a más presión. Ahí llega a 10 bares y no baja. Antes lo que presentaba el rifle es que bajaba de bares y empezaba a fugar. Ahora ya se puede graduar y se puede quitar la cantidad. Entonces, si uno se equivoca o no quiere o el animal se aleja o se acerca, lo puede uno quitar a través de esto y empieza a bajar los bares. Ahí está. Ahí se bajan los bares y con el otro volvemos otra vez. Y se va a subir. Ahí está. 10 bares. Ahorita este powerlet ya se acabó y vamos a disparar. Siempre acuérdense que no esté cargado. Lo checamos. Se puede ver. Está vacío. Aquí es donde se introduce el proyectil. Se quita el seguro. Ahí está. Ahora vamos a hacer la prueba con 25 bares. Era lo que quedaba de presión en el C2. Se pone el power. Se vuelve aquí. Se vuelve a girar. Vamos a obtener el quebrar el sello del powerlet. Ahí está. Se oyó. Inmediatamente se siente el cambio de temperatura. Se sella y se vuelve a poner. Otra vez vamos a poner los 25 bares. Ahí está. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. Aquí está. 25 bares. Aquí se parece que ya no cambia la presión. Ya no se baja. Ya no fugue. Y vamos a tirar. Se quita el seguro. Y tenemos el... Muy buena presión. 25 bares. Bueno. Es todo por hoy. Esperemos... Voy a hablar con el licenciado para ver si en alguna de estas capturas puedo presenciar a ver cómo se desempeña el rifle y poderlo filmar y pasarlo con ustedes. Es todo por hoy. Agradecemos a... Rafael Valdez. Rafael Valdez por todas las atenciones y todo. Y... Recuerden. Esto fue Customer Gums. Yo soy Cuervo Mayor. Y... Feliz Estivos.